Francois Gallardo ha vuelto a tirar una información entre comillas de las suyas diciendo nuevamente que Kylian Mbappé llegará al Real Madrid antes del Clásico contra el FC Barcelona, que llegará al Real Madrid antes del 29 de julio es decir, de aquí a tres días. Ya recordamos que una de las informaciones que dio Francois Gallardo es que el fichaje de Mbappé se iba a cerrar, se iba a hacer completamente oficial entre el 6 y el 7 de julio cosa que no pasó y que su presentación iba a ser el 21 de julio, cosa que tampoco acabó pasando ahora tiene esta información, alguna acabará acertando, pero obviamente no hay que darle mucha credibilidad porque hay gente que se la sigue dando y bueno, pues al fin y al cabo no os recomiendo que os fíéis de estas informaciones de Francois Gallardo va a seguir tirando informaciones hasta que acierte una y al fin y al cabo pues bueno, alguna tendrá que acertar de todas las que está dando sobre todo este tema ya Потом, yaBob casi está dando sobre todo este tema